Pero no es lo que nos dijeron a nosotros. Nosotros nos dijeron que iba a haber una reforma global del mercado, no nada más que esa zona. También nos dijeron en su tiempo, ya esto fue en el 2016, la ubicación donde íbamos a ir los puestos que teníamos parte dentro del cambio y ahora lo que han hecho es nada de lo que nos dijeron. Ha sido totalmente distinto y ahora lo que iba a un sitio ya no va, los que no estamos aquí, que íbamos a otra zona ya no nos cambian, nos quedamos donde estamos y lo que cambian es la pescadería. Y hay algunos concesionarios que nos vemos un poquito perjudicados en ese cambio. Han comprometido a que van a poner unas pescaderías donde estaba la verdura enfrente y ayer nos enseñaron y estamos contentos con ellos, porque esto ya no se puede estar aquí ya. El puente ya está podrido y el director, el encargado de la obra, está muerto con nosotros. Dicen, mira, aquí, de aquí a un mes está ella ahí. Y han hecho unos puestos ahí preciosos, muy buenos. Estamos contentos, las cosas como son. Ayer nos han convencido de que eso va así como está, una pescadería moderna como se merece Ceuta. Yo la veo necesaria, el mercado como sabéis es muy antiguo y esto que están haciendo es simplemente remodelar un poquito lo que está anticuado. Y ya está, estamos un poco modernizados todos y ya está. Tampoco es nada del otro mundo, nosotros seguimos abiertos, seguimos trabajando y vamos a seguir. Gracias. 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 Gracias.